En las zonas rurales de Cajamarca, la confianza está transformando a las personas y generando desarrollo. Nosotras mismas, como estamos avanzando de lo que no teníamos nada, ahora tenemos algo de ahorro para cualquier situación que se nos presente en la vida, para la mejoría de nuestras familias y también de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Las Única son organizaciones comunales que brindan servicios de ahorro y crédito para satisfacer necesidades básicas y financiar emprendimientos productivos de sus socios. Lo que pretende el proyecto es llegar precisamente a zonas rurales, donde los indicadores muestren que se encuentran en niveles de pobreza o pobreza extrema y donde además no exista ningún tipo de acceso al financiamiento formal. Enseñarles la importancia de la actividad financiera, pensando en que si uno tiene un excedente uno puede ahorrar y que ese ahorro bien administrado se va a convertir en una inversión. Las Única están conformadas por familias de bajos recursos económicos, unidas por la confianza, el coraje y el compromiso con su desarrollo. Bastante nos han ayudado en la LAX y en la COCH, como dicen, más que todo en capacitaciones. El proyecto ha liberado el potencial de las familias rurales para que sean ellas mismas protagonistas de su futuro. Este poderoso mecanismo de empoderamiento se llevó a cabo mediante capacitaciones y asesorías técnicas. Los facilitadores no nos brindan dinero, pero sí estamos muy agradecidos que nos brindan el conocimiento. Es un proyecto que transforma y trasciende. Es un modelo eficaz de inclusión financiera. Potencia el capital social de los pobres y empodera a la mujer.